El mundo de los bichos es uno de los menos explorados, sin embargo, uno de los más fascinantes para conocer. Un loco amante de los bichos, de conocer lo que más se puede de ellos. Dimitri Forero es el entomólogo que nos permitió entrar en su vida con el fin de conocer más acerca de los pequeños animalitos que cosas gigantes tienen para ofrecer. Era fascinado, yo creo que la palabra es fascinación por los insectos. En todo lo pequeño y chiquito que se mueven, ahí estaba yo. Vivía en un sitio caliente, en su natal Guayaquil en Ecuador, llovía seis meses al año y existían muchos insectos de diferentes colores y formas que en medio de esa transición entre lo seco y mojado que provocaban las lluvias, salían a la luz. Esa obviedad de todas estas pequeñas criaturas viene del sitio donde yo me crié de niño. Desde muy niño supo que le gustaron los bichos y fue allí donde comenzó su formación profesional, cuando en el bachillerato se planteó la idea de trabajar con ellos. Y luego de su grado como bachiller, decidió estudiar Biología General en la Universidad Javeriana. Tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo con la, primero un ratico con el Instituto Alexander von Humboldt en Villa de Leyva y luego un par de años con la Asociación de Exportadores de Flores, Azocol Flores, como el entomólogo de ellos en un programa muy específico de unas plagas. Lo que yo ya había definido de antemano era que yo no quería hacer una maestría y luego el doctorado, sino que si tenía la oportunidad de una vez yo ya sabía qué quería hacer, entonces entrar directamente al doctorado. Y entre algunas aplicaciones que iba a mandar, la primera que contestó, la primera institución que contestó fue Cornell. Luego de esto surgió la oportunidad del postdoctorado en California, en donde siempre tuvo en mente volver a Colombia. Y cuando lo hizo, retornó a su casa, a la Universidad Javeriana, en donde trabajó casi 10 años hasta que fue llamado por la Universidad Nacional, en donde trabaja actualmente. Con muchas otras pasiones y gustos en su vida, Dimitri se define como una persona de gustos reservados y de pocos amigos. Me gustan muchas otras cosas, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho el cine, creo que esas dos cosas me marcan. Y sí nos gusta, digamos que en familia nos gusta mucho estar afuera, estar en el campo, salir a pasear y un poco esa línea verde, si ustedes quieren, se va marcando poderosamente en la familia. Y es esta misma línea verde la que lleva su hijo Rafael, quien prefiere sus caminatas al aire libre antes de cualquier otro plan. Y a quien Dimitri decidió honrar colocando su nombre en el de una de las especies que descubrió. Podría haberle puesto cualquier nombre resaltable por el atributo que tiene, pero no le había puesto ningún nombre a ninguna especie nueva en honor a mi hijo. Entonces, esta es una especie rojo con negro, muy característico, muy llamativo. Entonces, decidí ponerse el nombre de Rafa, Rafael. Entonces, se llamaba Castoluz Rafael. Cuando le dije, mira, ya salió la especie nueva, que te le dije, es muy bonita, a ti te gustan los colores brillantes, a ti le gusta pintar. Me dijo, ah, bueno. No se emocionó mucho, pero bueno, por ahí sabe que hay un bichito que tiene su nombre y hasta anda por el campo. Al día de hoy, Dimitri explora todos los días ese pequeño mundo en donde habitan los insectos, con la misma pasión de aquel niño en Ecuador que veía pequeños animalitos moverse con los cambios de clima. Y nos presenta a los bichos como un mundo nuevo por explorar y del que debemos aprender. Pero hacer lo que uno quiera de corazón, muy convencido, con muchas ganas y se van los resultados a la vuelta de la esquina.